Ahora le voy a dar el siguiente Y el juego me va a preguntar que si quiero hacer un tutorial Yo aconsejo que es obligatorio dar que si Al inicio el juego va a dar un tutorial de unos 3 minutos, 2 minutos O para saber como se mueve, como se juega, etc Muy básico, muy básico, demasiado básico, no explica prácticamente nada Pero lo que muchos no saben es que a medida que se va avanzando el juego El juego le va a dar ciertos consejos, ciertos anuncios Y así es que va a poder aprender del juego como tal Digamos que ese es el verdadero tutorial o el verdadero objetivo de tutorial No son los 3 minutos iniciales inútiles que no le enseñan prácticamente uno nada Sino esos consejitos Independientemente de que ya haya jugado el juego O que nunca lo haya jugado, son muy útiles Porque a veces uno olvida algunas cosas, a veces no entiende algunas cosas La web que en internet no está completa, los videos de Youtube no son los mejores Yo nunca he visto a casi nadie que entrara a profundidad que no he entrado Y que voy a entrar con los siguientes videos Así que aunque si hay gameplays ya hechos del videojuego Pues no hay una guía que le diga por qué hacer esto, por qué hacer lo otro Y cuál es la mejor forma realmente de avanzar lo más rápido en la partida Así que el que más sabe realmente de eso es el propio videojuego Porque no es porque la gente sea perezosa Es que realmente da mucha, muy poca información al juego Pero la poca que da gracias a esos anuncios del tutorial Pues hay que aprovecharlo, para uno no estar tan perdido Por eso lo considero obligatorio darle que sí al tutorial Eso puede evitar que usted cometa errores Que luego se conviertan en horrores Y te ha que comenzar la partida de serie Es decir, es mucho mejor que el tutorial le aclare las cosas O sea, esos anuncios le aclaren las cosas Que igual no son molestos, no salen cada rato ni nada Son muy cortitos, muy específicos, muy al grano Se demorará 10 segundos leyéndolos, 20 segundos Es mejor ir leyendo esos anuncios que Ponerse a crear 10 partidas y al final No mejorar lo suficiente Para sobrevivir indefinidamente Así que si es por tiempo Yo prefiero En unos cuantos, pocos consejos De 20 segundos Que estar repitiendo la partida Una partida que ya llevo larga Que ya me he esforzado mucho Simplemente Porque no entendí algo Y a veces ni siquiera uno sabe Que fue lo que hizo mal Etcétera Porque también hay que recordar Que la dificultad en la que está el juego Es normal Así que no debería haber excusas Para no poder Pasar Es decir, hay dificultades mucho más difíciles Así que no son imposibles Así que deberíamos poder Si somos lo suficientemente Buenos Para el juego Y si no podemos Pues Para eso está el tutorial Que más que tutorial Es la única información Que hay sobre el juego Realmente Entonces yo le voy a dar aquí Que sí Estas pistas también Es otra información interesante Del juego Y él va anotando Estos consejos En alguna hoja En algún archivo No sé Porque No los va a volver a No creo que se vaya a acordar Después de estos Consejos Que son ciertos Después usted tiene un psicópata Ve que le está avisando Y no sabe ni siquiera Que es un psicópata Y lo que hace el psicópata Es matarle a un personaje De la familia Solo eso Para que dan lo grave Lo grave que puede ser Simplemente no anotar Ese consejito Tan útil Que al inicio parece Un poco Inútil Pero que no lo es Que le puede sacar la partida Bueno aquí me dice Que también hay bien Mis alrededores Que de zoom Que vaya por los laditos Yo lo dejo así Hasta que me deje pasar No se le puede dar Mi izquierda Mi derecho No voy a leer eso Porque Ustedes lo leerán Cuando hagan su tutorial Yo ya me lo sé Y bueno pues Hay algo que quiero ir explicando Que es la interfaz O sea no Se puede dar zoom Acá también se puede dar zoom Acá se puede adelantar el tiempo Hay personas que empiezan a moverse más rápido Se les voy a dar click Vuelve a velocidad normal Acá en el día abajo Se vuelve todo más lento A ver si alguien camina Ahí comienzan a moverse Con cámara lenta Ya que no se va a dar los brazos Con cámara lenta Y si le doy click aquí Pues vuelvo otra vez Se lo hace a normal Aquí está el tiempo Que momento está pausado Porque estoy haciendo el tutorial Y no es por nada más No hay otra forma de pausar realmente el tiempo Acá al día Que los días comienzan a las 6 De la mañana Aquí abajo estaría la gasolina Que no tiene almacenada O sea en la casa Se puede decir que todo esto Todo esto de aquí Esto de aquí es la casa O el búnker Pero yo le digo casa Que es más normal Y esto de aquí sería El agua que uno tiene almacenada Esto de aquí La comida que uno tiene almacenada Y esto de aquí El porcentaje de oxígeno Aquí estaría el personaje El nombre Sale rojo Porque es un miembro de la familia Para los que yo recluto Pues ya no son miembros De la familia original Pero obviamente Serán parte de la familia Después supongo Así que no les aparece Esta cosa roja Es por si aún no se le olvide Cuáles son los miembros De la familia Aquí está el caballito Otro beneficio Es que no me ocupa Espacio dentro de la casa Como resto de mascotas O un conejo Que se pueden cazar Por aquí entra la gente Estas son las puertas Aquí están los trajes Aquí está una cosa Donde hay un diario Que no sirve para nada Es como el estorno del juego Va cambiando De partida a partida De acuerdo a las experiencias Por las que pase la familia Si tienen muchos combates Muchos robos Muchos comercios No sé Lo que sea que suceda De acuerdo A como le vaya yendo A la familia Pues se va escribiendo El diario Acá está la radio O la radio De transmisión Pero yo le digo radio Aquí está una carpeta Por aquí baja el perro Si tuviera perro Por aquí también Sube el perro Por acá Aquí hay una luz Que sirve para que las creaciones Y las construcciones Sean más rápidas Donde alumbre la luz Aquí está Donde se guarda la comida Que es la despensa Aquí está el almacén Donde se guarda todo Aquí está El botiquín Donde se guarda Los medicamentos ¿Puedo guardar Comida en el almacén? Creo que sí El problema es que No puedo acceder a la comida Si está en el almacén Porque así es el juego Así que tiene que estar En el almacén Para que ellos Puedan venir a comerla Acá está El El tonel de agua Que aquí es donde Se guarda el agua Que se recló De la lluvia Y aquí está el generador Que es el que da Electricidad a la casa Arriba el generador Que me aparece La integridad Que es que tan dañado está El uso diario Que es cuanto uso diariamente Abajo dice Combustible Generador Que significa Que tengo ahorita Seré combustible Y que máximo Puede tener Todo de combustible Dentro del generador Y el combustible Que yo tengo Emacenado Que son 8 Los mismos 8 Que salen acá Cada vez que alguien Viene Y echa combustible Gasta Uno de combustible Y llena Uno Del combustible Del generador Nunca va a llenar Más de eso Al menos Pues nunca va a llenar Más de uno A más Así que hay que tenerlo en cuenta Por así Porque tal vez Yo tenga el combustible El generador En no sé 1.5 Por ejemplo Y como no me va a caber Porque el máximo Es 2 Pues voy a desperdiciar Otro 1.5 Ese es un ciervo Este aquí Es el camper Que hay que conseguir Unas piezas Para hacerlo andar Se necesita Mucha percepción Porque son piezas Raras A rarísimas De conseguir Esto Es el filtro De agua Que lo que hace Es filtrar el agua El único que hace Y este icono Es que no tiene electricidad Este icono Es que no tiene gasolina Aquí está El filtro de oxígeno Que lo que hace Es evitar que se abone Y aumenta la cantidad De gente que puedo tener Acá En el refugio En el refugio No reclutada En el refugio No todas las personas Se la pasan Todo el tiempo En el refugio Así que yo puedo tener Un millón de personas Y que solo se la pasen 4 En el refugio Acá abajo Está La mesa de trabajo Donde uno hace Las construcciones Entonces bien Si no hay electricidad En la casa Las cosas que necesitan Electricidad No funcionan Les va a salir Ese icono En este caso Son Las luces Que están aquí Aquí hay una Aquí hay otra Y el filtro De agua Y de oxígeno El de oxígeno No va a dar oxígeno Nos vamos a morir Ahogados El de agua No va a filtrar el agua El agua se va a contaminar Esto no quiere decir Que si se daña Entonces ya no va a recolectar Lluya Eso no es así Y cuando digo Que se daña Es porque la integridad Llega a cero Cuando la integridad Llega a cero En cualquier cosa Esa cosa Ya deja De funcionar Deja de ofrecer El servicio Que ofrecía Así que no se puede usar Pero no es que No es decir Que se daña Permanentemente Ni nada Por el estilo El generador Pues va a dejar De dar luz El filtro de agua Va a dejar De purificar El agua Y el de oxígeno Va a dejar De dar oxígeno Si la integridad Está en 10% Pues va a funcionar Al 100% De su capacidad Y si la integridad De cualquier cosa Está al 100% Pues va a funcionar Al 100% Es decir No es que Entre más bajo O entre más dañado Estén los objetos Menos vayan a funcionar No funciona así aquí Siempre van a funcionar Al tope Es simple O funciona Si están por encima De cero por ciento O dejan de funcionar Totalmente Si están al cero por ciento De su integridad No funciona así aquí No funciona así aquí